Buenas tardes, los saludo desde la zona veredal La Alvira, esto es en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, donde aquí por primera vez se ha visto el almacenamiento que ha hecho las Naciones Unidas de unas armas que han entregado los guerrilleros de las FARC. Pues al respecto, el jefe de la misión de la ONU en Colombia manifestó que no dejaran que la contabilidad de las armas eclipsara el proceso de paz. Veamos lo que dijo. Pero no dejemos que la contabilidad de las armas eclipse el significado profundo del cumplimiento del acuerdo de César Fuego. Para los integrantes de las FARC se trata de una oportunidad de incorporarse plenamente en condiciones de seguridad y dignidad a la vida civil y política del país. Con este acto, las FARC queremos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país y empezando a escribir otra, la de la paz. Queremos que sepan que la paz está en nuestros corazones, que nuestro compromiso es total y que vamos a darlo todo por la construcción de ese país con el que soñamos. Pablo Catatumbo, integrante de las FARC, quien estuvo aquí en representación del secretariado, pues ha manifestado que con este acto querían mostrarle al mundo que están cerrando una página de su historia y abriendo el capítulo de la paz. Veamos lo que dijo. En este evento se esperaba contar con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, de los expresidentes José Mujica y Felipe González y también de Iván Márquez por parte del secretariado de las FARC, pero por condiciones climáticas el helicóptero que los traía no pudo aterrizar en esta zona veredal. Pues esta es toda la información que se registra desde el municipio de Buenos Aires, Cintia Pineda, Cable Noticias.